hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a williams gameplay espero que estés de lo mejor estás jugando y futbol lópez 2022 móvil y no te salen los comentaristas en español traigo la solución de cómo hacerlo primero que todo suscríbete al canal regalarnos un like para que sigas disfrutando de muchos más contenidos que te pueden interesar ok ya estamos en nuestro en nuestra app te vas a ir donde dice extras te vas a ir donde dice opciones de juego te vas a ir a idioma y te vas a certificar primero que esté en español latinoamericano ok en mi caso yo estoy aquí en centroamérica yo voy a escoger los comentaristas de méxico no es como los de español de español solo va a salir español de españa no obvio no que te vas a ir a descargar comentarios y aquí están todos los posibles idiomas como te decía español de méxico voy a escoger y pesa casi media giga 471 megas ok ya se está descargando cuando jugué por primera vez me salían unos comentaristas random en inglés así que bueno te mantienes un momento aquí conmigo no te vayas y voy a entrar a un partido ya me tiene que salir creo que es martinoli y garcía son los que tienen para latinoamérica a la narración que esperamos y bueno parece que todo está listo y bien todo bien todo bien vamos a jugar un partido cualquiera vamos a dar un partido de prueba y que equipos me da para escoger river pero es el equipo visitante vamos a escoger el plan ojalá que esta música voy a bajar el mundo no quiero problemas con el copyright no quiero problemas no quiero problemas señores y vamos a entrar vamos a entrar vamos a dar aquí ahí está listo belleza todo nitidez total ok este es un gran monumento al fútbol le sobra prestigio e historia por si alguien no se ve dado cuenta aquí ya está